Un grupo de estudiantes subgraduados de Estados Unidos y Puerto Rico participan en el programa Research Experience for Undergraduates, REU por sus siglas, financiado por la National Science Foundation en el Observatorio de Arecibo durante este verano. Hoy estudiantes Brian Rodríguez y Efraimir Franco nos narran sus experiencias durante estas semanas en el Observatorio de Arecibo. Buenas noches a ambos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en este observatorio que es definitivamente fascinante? Porque de verlo nada más es bien impresionante. Sí, bueno, yo le puedo decir mi historia. Yo vivo bien cerquita del observatorio en el pueblo de Manatí y antes de trabajar aquí había ido como visitante al observatorio y pues uno como estudiante de ciencia ve el observatorio y la inspiración que eso le da a los estudiantes increíble. Y poder verlo ahora de otra perspectiva para mí es impresionante. Más como puertorriqueño poder estar trabajando allí. ¿En qué consiste el trabajo que están efectuando esta semana? Bueno, los diferentes estudiantes están haciendo diferentes trabajos. Por lo menos Bren aquí está trabajando en el Departamento Planetario. Pues, o sea, los tres de Arecibo se dividen en tres departamentos distintos, que es Estudios Planetarios, Estudios de Atmosfera y Estudios de Astronomía. Pues, Bren aquí está trabajando con el Dr. Edgar Rivera Valentín. ¿Y qué estás haciendo con el doctor? El Dr. Rivera Valentín es un científico planetario. De hecho, es el único científico puertorriqueño de Arecibo que trabaja en el observatorio. Y él trabaja, entre los proyectos que tiene, trabaja con la misión Curiosity, que es el robot que está viajando por Marte recientemente. Y nosotros, pues, estamos analizando data del robot para poder buscar agua en Marte, en estado líquido. Y, pues, de alguna manera u otra poder ver cuál potencial puede ser que hayan, pues, microorganismos habitando en el suelo marciano o en el subsuelo marciano. ¿Por qué escogiste la ciencia? ¿Qué te gustó esa área? ¿Es particular lo que estás haciendo ahora? Sí, yo, bueno, desde pequeño, desde que estoy como en cuarto grado, recuerdo, estaba en el salón de clase de ciencia, veo el libro de ciencia, lo geo, y veo un montón de cosas bien increíbles que yo nunca había visto. Y desde ahí decidí que la ciencia era lo que yo tenía que hacer. Era mi vida. Y esta fase de estudiar la posibilidad de que pueda haber algún tipo de vida en Marte, me hablas del agua, específicamente esa área, esta experiencia te ayuda a afirmarte, a afianzarte en que esos son los aspectos que quieres trabajar dentro de la ciencia. Sí, actualmente yo estudio en la Universidad de Puerto Rico, estoy haciendo mi doble bachillerato en geología y biología, y de alguna manera u otra puedo, pues, unir esas dos ramas de la ciencia para poder, entonces, dedicarme al campo de la astrobiología, que es básicamente eso, búsqueda de vida extraterrestre en planetas, microorganismos, en planetas que podrían tener ambientes propicios, análogos al nuestro, claro. ¿Van a estar todo el verano? Sí, van a estar todo el verano. Son aproximadamente, son 10 estudiantes que están trabajando en el observatorio ahora mismo, en los diferentes departamentos. Que te incluyen a ti, por supuesto. Exacto. Son privilegiados ustedes de poder estar compartiendo con científicos de esta talla. Sí, además de eso en el programa, pues, tenemos charlas todas las semanas de diferentes científicos, y también vienen científicos a nivel internacional darnos charlas de los últimos acontecimientos de la ciencia, y pues, siempre estamos al día con todo lo que está pasando en la ciencia, pues, porque queremos ser los futuros científicos y ser los futuros científicos agresivos. Yo sé que lo serán porque ya están compartiendo con ese grupo selecto, ¿verdad?, que viene a Puerto Rico a participar de toda esta experiencia. Así que, éxito. Gracias por estar con nosotros. Amigos, pasamos con Ariel. Y recuerda que si desea conocer mayor información sobre los temas discutidos hoy o tiene alguna sugerencia, nos puede localizar a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, también en YouTube, y nuestra página SistemaTV.com. Hasta aquí esta edición de SistemaTV Informa. Soy Ariel Rivera Vázquez. Tengan todos buenas noches. Descanse. Gracias.